Tuve la fortuna de que me dieran la oportunidad de grabar, porque a veces hay músicos invitados. ¿Fue tu primera grabación? La primera. ¿De tu vida? De mi vida, sí, eso es correcto. Y ahí me decían, batallé, batallé bastante y le agradezco a todos, principalmente a Federico Esteban, porque me dejó terminar y se quedó mi grabación. Hola. Dale otra vez, y dale otra vez, y dale otra vez. No, hombre, ahí quedó. Gracias a Dios. ¿Qué batallabas? ¿Con el tiempo? Sí, más que todo con el tiempo. Corrías. Estaba, ¿quién estaba en ese entonces? También Pepe Ponce, creo, Pepe Ponce, que trabajaba en Multimedios y creo que ayudó a dirigir un poquillo ahí, en Pipsa. Oye, ¿y los nervios por que saliera el material para verte en la portada? Ah, bueno, esa es otra también, compadre, que a mí me dieron la oportunidad de salir en la portada. Bueno, la contraportada, ¿verdad? Porque, sí, no, en ese entonces, en ese... Viene el caballo. Ah, sí, viene el caballo con alitas, muy bonito. Muy bonito, muy... Sí, porque hubo uno o dos elementos que no salieron. ¿Que grabaron? Que grabaron, no salieron y yo sí estuve en la sesión fotográfica y ahí salí. También vino el otro disco de muchas razones y tampoco uno o dos no salieron y también ahí... Ya me imagino los celos ahí, ¿no? Sí, compadre, bastante celos. ¿Te ponían la pata? Con lo que tuve más celos fue con los técnicos, cuando ya más adelante me dieron la oportunidad. Los muchachos me apoyaron mucho, Juan Antonio, los hermanos Cantú me apoyaron bastante para que yo ya no cargara. Estaba tan fuerte en ese entonces el grupo, que como te dije anteriormente, eran bailes pero llenísimos, bien llenos. Yo nunca vi un baile fregado, la verdad. Entonces, teníamos la oportunidad de que nos amontonaba la gente, las muchachas, a fotos, fotos. Y yo tuve la fortuna, le agradezco a todo mundo, que en ese entonces me apoyó bastante y siempre me pedían mucho foto, 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 foto. Y a veces, pues, yo no podía porque tenía que... ¿Ir a trabajar, ir a cargar? Tenía que desarmar. Y yo les decía, ¿saben qué? No, no puedo, ahorita no. No, inmediatamente me iba yo a quitarme y me ponía mi chor, mis zapatos de casquillo y lo que sea. Y a veces, aún así, así se la tomaban la foto. Pero lo que son los trajes, ahora andas cambiado y... Ah, no, ya sé, eres otro. Todos te conocen y te quitas el saco y... Pero fíjate que en ese entonces sí, compadre, este... El andar con un grupo profesional y, pues, la imagen que te daban. Hacer imagen. Porque la verdad, yo a veces andaba caminando, yo no me lo esperaba, andábamos allá, no sé, Guanajuato, Zacatecas. Y ya cuando te piden la foto en la calle, yo dije, no, pues ya, ya la hiciste, ¿no? Ya eres conocido. ¿Qué se siente, compadre? No, no, la verdad se siente bien, bien, bien bonito, este, que te piden una foto en la calle, en el restaurante que te estás comiendo y... No, la verdad es otro rollo, otro rollo, ¿no? Muy bonito.